El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, junto al ministro de Economía, Rubén Morales Monroy y otros funcionarios públicos, asistieron al gabinete económico realizado en la Casa Presidencial y en conferencia de prensa dieron a conocer los temas que se abordaron en dicha reunión. El delegado Morales expuso que estuvieron en seguimiento a la agenda legislativa, puesto que existe una diversidad de iniciativas y proyectos de ley en el Congreso y en proceso de elaboración. Son la ley de leasing, la ley de factoraje, la ley de competencia, cuatro acuerdos internacionales, también con la Comisión de Relaciones Exteriores, dos iniciativas que se están desarrollando sobre trabajo a tiempo parcial o flexibilidad laboral y la ley de emprendimiento. Estas son las leyes que nosotros hemos identificado como prioritarias. Además, el funcionario mencionó, se espera que las leyes de factoraje y de competencia sean aprobadas en lo que resta del año y las otras leyes deben perseverar y así tener un dictamen favorable para el 2016. Y asimismo indicó darle seguimiento a las nuevas iniciativas que surjan el próximo año. Para DCA TV Informo, Gustavo García.